La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, aseguró este domingo que el aumento de la remuneración mínima vital o sueldo mínimo que se incrementa desde este primero de mayo a 1.025 soles está vigente, pese a los cuestionamientos de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas con FIEP, ya que según señaló, las observaciones de esta institución serán respondidas por las vías pertinentes. Cabe indicar que el sábado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo manifestó que la Organización Internacional de Trabajo, o IT, había corrido traslado de algunas quejas planteadas por la CONFIEP. Una de ellas está referida al reajuste de la remuneración mínima vital que, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se ha efectuado utilizando justamente criterios técnicos fijados en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo y con apoyo del INEI y el MEF. Sostuvo que siempre tendrán las puertas abiertas para escuchar los cuestionamientos y dudas de la CONFIEP y la Sociedad Peruana de Industrias reiteró que el incremento de la remuneración salarial continuará a pesar de los cuestionamientos de la CONFIEP. Esto fue lo que expresó la congresista Betsy Chávez tras participar de la reapertura de la frontera en Tacna. Por ejemplo, la presentación del anteproyecto del Código de Trabajo ha sido socializado en un casi 40% y está en fase de socialización. La fase de socialización es poder recibir las recomendaciones tanto de los gremios empresariales, las recomendaciones de los trabajadores, las recomendaciones de toda la sociedad civil. Ahora, respecto al aumento de la remuneración mínima vital, hemos tenido el periodo más largo de aumento. Cuatro años ha demorado el aumento de la remuneración mínima vital. Consideramos que es un tema importante. Se planteó en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Sin embargo, según el reglamento que se tiene, que no lo he sacado yo, que está así hace muchísimos años, tiene que haber consenso de ambas partes. Y cuando no hay consenso, ¿qué hacemos como gobierno? ¿Dejamos de actuar? No, tenemos que seguir trabajando. Y somos muy respetuosos de la, en todo caso, de la queja que ellos han presentado y a nosotros ahorita nos corre traslado. ¿No saben qué? Hay que responder este tema y lo estamos respondiendo. ¿No habría sustento para que la CONFIEP, en todo caso, haga o tenga este malestar? Mira, yo soy enemiga de poder generar titulares en situaciones complejas como estas. Nosotros vamos a tener siempre las puertas abiertas para la CONFIEP, para la Sociedad Nacional de Industria, para toda la empresaria, para sentarnos y conversar. Ellos tienen toda la potestad y todo el derecho de poder preguntar y nosotros de responder. Ellos hablaban de que podría generarse informalidad porque podrían ocurrir despidos en todo caso en el sector. Como indico, en este caso la CONFIEP ha presentado algunos cuestionamientos, tiene dudas y nosotros vamos a responder a través del canal que hoy te nos ha mandado nosotros un documento, corremos traslado. Y entiendo yo que en el proceso de interpelación varias preguntas tienen que ver sobre ese tema, ¿no? Pero nosotros estamos muy tranquilos y vamos a responder con ¿Continúe todo con el incremento salarial? Claro, por supuesto. Por otro lado, Betsy Chávez señaló que la próxima interpelación a cuatro ministros no va a generar inestabilidad porque la fiscalización es una de las tareas del Congreso. Además, dijo que la interpelación contra ella es para que responda sobre la pasada huelga de controladores aéreos y sobre políticas de servir. También mencionó que no ve métodos por los que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, tenga que dejar el cargo o ser censurado por el Congreso. Ministros, de la próxima semana, ¿podría generar nuevamente una inestabilidad política? No, yo no creo que va a generar inestabilidad. Yo creo que el Congreso de la República tiene una de sus funciones de poder fiscalizar y nosotros vamos a responder. En el caso estricto de mi sector, lo que sí te puedo comentar es que tiene que ver con el tema del derecho a huelga, que es un derecho fundamental y que tengo que ir a responder. Y el otro tema es sobre servir. Y también vamos a ir a responder. No veo inestabilidad. Claro, pero podría salir el premier Aníbal Torres, ¿no? Como te decía, soy muy respetuosa de las opiniones. Yo creo que el el primer ministro, el doctor Aníbal, tiene un discurso coherente, tiene un discurso que además de respaldado por todo, por gran parte del país en todo caso. Por otro lado, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo consideró que luego de la reapertura de la frontera intacta, vamos a tener la oportunidad de mejorar las relaciones que ya teníamos con Chile. Refirió que la frontera se reapertura después de 765 días. Esto fue lo que dijo a TV Perú. Nos encontramos con la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, para que nos comente un poco sobre esta reapertura de la frontera. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero, por intermedio, saludar a todos nuestros hermanos y hermanas del país. Justamente el día de hoy, primero de mayo, un feliz día del trabajador. Y en efecto, el día de hoy se apertura la frontera. Después de 765 días, vamos a poder hermanar nuestra ciudad, Estagna y Arica. Estamos muy contentos de poder estar en este evento tan importante. Bueno, recordemos que Tagna vive bastante del comercio, del turismo que genera el norte de Chile. Sí, en efecto. Justamente nosotros hemos mantenido reuniones de carácter multisectorial, tanto con los empresarios, microempresarios aquí en Tagna, para que esta reapertura sea de manera responsable, pueda ofrecer los servicios que siempre se han dado hacia la hermana ciudad de Arica. Y lo mismo, nosotros entendemos también que han habido esas coordinaciones, en este caso con el gobierno chileno. Y estamos muy contentos, ¿no? Porque entendemos que en esta oportunidad vamos a tener la ventaja y la oportunidad de mejorar las relaciones que ya teníamos nosotros. Más temprano, Betsy Chávez envió un saludo cordial y de clase a todos los trabajadores del Perú por su día. Resaltó que su gestión está resolviendo temas irresolutos por años, como el código de trabajo, el aumento de la remuneración mínima vital, la regulación de la tercerización y el fortalecimiento de la negociación colectiva. Hermanos y hermanas, trabajadores, trabajadoras de todo el Perú, hoy primero de mayo me permito extenderles un saludo fraterno, un saludo cordial, un saludo de clase. Durante muchos años se tuvieron temas irresolutos. En la gestión, desde la cartera de trabajo y promoción del empleo, hemos venido trabajando el código de trabajo, el aumento de la remuneración mínima vital, regular la tercerización y el fortalecimiento de la negociación colectiva, por citar algunos ejemplos. Consideramos que aquella lucha histórica de los mártires de Chicago y en el caso concreto del Perú, el trabajo realizado por nuestro hermano Pedro Huilca, tienen que tener y tienen que continuar con un legado. Desde allí, el compromiso de esta cartera para trabajar en unidad con empleadores y con trabajadores, para buscar el desarrollo del país, para la mejora de todos los peruanos y peruanas. Que el día de hoy, primero de mayo, signifique este compromiso, que signifique esta cohesión. Un saludo fraterno, reitero, un saludo cordial y un saludo de clase a todos ustedes, trabajadores y trabajadoras de todo el Perú. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó Betsy Chávez, en la cual asegura que el aumento de sueldo mínimo continúa pese a los cuestionamientos de la Confiep? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!